En la primera parte de la noche dormí, dormí muy profundamente, no sentí nada, tampoco soñé, no recuerdo haber soñado, pero fue muy bueno porque yo la noche anterior no había dormido nada. Entonces siento como que en ese sueño recuperé energía. Y en la segunda pasó de todo, en la segunda parte. Bueno, sentí llaves, sentí la del sonido, la de la vibración, pero en algún momento también en el dedo gordo del pie sentí un dolor, como si te apretara muy fuerte. Entonces puse atención ahí a esa presión y cuando le puse atención se empezó a ser más fuerte y de repente desde el dedo gordo del pie alguien me tiró, no sé, me tiraron y ya estaba levantada, estaba arriba. Y flow, estaba flotando y es bien raro porque ni siquiera es cuando, ni siquiera es como la sensación del buceo, es mucho más etérea. Y yo lo que pensaba y decía, ¿por qué no está el eneco y la carola aquí afirmándome? Porque yo no sé. La verdad, eso es lo que, le decía, ¿por qué no me vienen a firmar? El eneco dijo que iba a ayudar. Y yo no me puedo mantener así. Bueno, lo que me llamó la atención también, cuando estaba arriba vi la cara de un chico, de un niño, adolescente, nunca en mi día lo he visto. Vi su cara, no sé quién sería, pero era muy real. Y bueno, volví a la cámara. Pero fue tan rico esa sensación, fue tan gozosa que me reí, reí mucho y aparte estaba muy contenta porque sabía que cuando llegáramos a este momento iba a tener algo que contar. Claro, voy a contar la historia, voy a contar la historia. Bueno, y luego yo llegué a ese momento, aquí teníamos, estábamos aquí contando la historia. Y bueno, vi este mismo salón, nosotros, ¿ya? Y eneco estaba sentado ahí y nosotros estábamos, nosotros los integrantes del curso estábamos sentados, pero ordenados así como la sala de clase. No. Y de repente, claro, tú estabas hablando, estabas diciendo, bueno, vamos a contar nuestras experiencias, cómo estuvieron la noche, todo así como hablando, oye, sí, abrazándose alguno. Y yo digo, ah, pero nosotros no estábamos sentados así. No. Ah, estoy soñando. Y dije, estoy soñando. Ya. Y me volví a la cama. Y dije, ah, no importa. Dije, pero no importa, esto también lo voy a poder contar. Luego, volvimos a despertar, vuelvo a despertar y viene la cara, la cara de inglés, viene con unas manzanas ralladas, una zanahoria y dice, ah, qué bueno, cómo, cómo pasaron las noches, vamos a celebrar. Y hace así como que tuviera champaña. Ya. Y ahí dije, hay alcohol acá, en este curso como que no me suena. Y vi mucha luz, ¿no? Era luz artificial, no deía, pero era mucho. Y dice, pero nosotros estamos con luz teno, con vela. Ah, no, esto tampoco es real. También es, también estoy soñando. Me vuelvo a la cama. Y luego me vuelvo a despertar de nuevo. Cuando te das cuenta, todo el rato te olvidas. Me volví a la cama. Y después, de nuevo, así, nosotros aquí, en esta posición, ordenados, estuvo ahí vestido de blanco, la cabrera cambiento. Y en la tercera me doy cuenta que era un sueño por las paredes, porque las que yo veía eran como de taderillo, taderillo pintado blanco. Y yo dije, no, nosotros eran blancas lisas. Es sueño también. Y volví de nuevo a la cama. Y eso, y tuve, y era como eso, despertar, yo lo viví como una espiral. Porque era como, ya, me dais cuenta que estoy soñando, vuelvo a la cama, vuelvo a despertar de nuevo, de nuevo el sueño, y vuelvo de nuevo. Pasó tres veces. Tres puntos. Tres, cuatro, cuatro, cuatro. Y nada, bueno, quedé con una sensación muy rica, porque lo pasé muy bien en todo esto. Y ahí dice, bueno, en verdad se cumplió el objetivo que yo había ido por este curso. Y yo en verdad no tenía tantas, no quería crear una expectativa solamente de disfrutar, pasar lo día, gozar. Y es lo que siento que pasó la noche. Claro. Y cuando te dabas cuenta que era un sueño, ¿qué sentías aquí? Eh, ¿de emoción? Sí. No, yo estaba... ¿Por qué te volvías al cuerpo, crees? ¿Por qué volvías? Porque sabía que era un sueño. Ahí es como que juega la mente. Y ahora, ¿qué crees? Cuando te ves... Es que yo no sabía eso del falso despertar. Hoy día cuando lo comenté en la mañana me dijeron que podría ser un sueño. Sí, pero la próxima, lo que quiero decirte, que quiero que llegases tú a la conclusión que voy a decir yo, es cuando me dé cuenta que estoy dentro de un sueño, ¿qué hago? ¿Qué harías? Bueno, ¿qué harías? Empezar a mirar las cosas, a... En cuanto te das cuenta que es un sueño, ¡buah! A tocarlo todo. Sí. Te tiras al suelo y te pones a frotar todo, y ahora igual a Eneco, Gabriela, igual a los compañeros, porque después de que haga todo esto, me voy a ir a donde yo quiera. Ya. Sí. A tu plan de acción, desde ahí mismo podría ser. Sí. Sí. Así que... Pero bueno... Qué guay, ¿no? Estuvo muy guay, de verdad. Gracias. 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 Gracias.